Miren Niva, esta es la del cuñado, mira, la del hermano de Lale, mira, la del hermano de Chón, mira, de Chón Picarón, mira, esta es la de su hermano, este es uno de tantos que tiene, porque tiene como cuatro o cinco, cuatro juguetes, ¿qué hay cuñado? No, lo estoy grabando para allá para el desierto, porque le dicen a su hermano que tiene el destructor, no, mira, lo que tiene usted, y esta la tiene ya toda entubada, mira, la tiene toda entubadita por dentro, esta es la 5.9, mira, el otro cuñado Niva, La trae bien bañadita también, la baña, para que la traje para acá, ¿eh? Próximamente ahí vamos a andar en Pandeser, ok, ahí está, ahí le van a la Luz al Iba y al grupo, mira, ahí está Luz al Iba y a todos los grupos, 4x4, déjale para acá, para Mexicali, para la Baja, a ver, ahí lo invitan, ahí lo invitan, ¿eh? ¿Qué le van a la Luz al Iba? ¿Qué le van a la Luz al Iba? ¿Qué le van a la Luz al Iba?